Bienvenidos, señoras y señores, a La Explanada. Empezamos ya sí que sí este nuevo programa y lo hacemos muy bien acompañados. Como verán, llevamos la mascarilla puesta y, claro, no lo hago en vano, lo hago porque tengo muy cerca de mí al concejal de seguridad de la ciudad de Alicante. Muy buenas tardes, José Ramón González. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar de nuevo con vosotros y, además, poder hacerlo en el estudio. Vamos a ver si es un paso hacia la supuesta normalidad que vamos a tener que llevar a cabo. Se lo digo a todo el mundo que está viniendo. Teníamos ya también nosotros ganas de poder recibiros aquí. ¿Es buena señal? Sí, sí, desde luego es buena señal porque son prácticamente casi dos años los que hemos estado fuera. La verdad es que te pones a mirar para atrás y es un año y pico, como digo, casi dos perdidos, lamentablemente, en este sentido. Pero, bueno, hemos estado conectados a través de las redes, hemos descubierto lo que son las determinadas plataformas y, por lo tanto, la relación con vosotros ha sido continua en ese sentido. Y hemos aprendido, sobre todo para la gente de mi edad, a ver esta tecnología donde estás en tu despacho y puedes hablar con vosotros y tal. Pues la verdad es que ha sido una etapa, en ese sentido, muy de formación y, bueno, y de ver hasta dónde llega la tecnología hoy en día. Hombre, te voy a decir una cosa. Esto es como un matrimonio que se ha dado un tiempo. Ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido, José Ramón, y te traeremos mucho para seguir hablando. Yo sabés que todas las veces que sean necesarias. Nos conocemos ya de la época de concejal de fiestas y sabés que conmigo no hay ningún problema en ese sentido. Todas las veces que sea necesario, aquí estaré. Te conocí como concejal de fiestas y ahora estás como concejal de seguridad, de tráfico, bueno, de movilidad, un sinfín de áreas las que llevas y precisamente venimos a hablar de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra, si no me equivoco, del 16 al 22 de septiembre. Es decir, en escasos días dais pistoletazos de salida. Damos, damos. Sí, bueno, es una semana que habitualmente se desarrolla en esas fechas en la ciudad de Alicante y en Europa también. Es una oportunidad para los alicantinos de poder ver alternativas a lo que es el vehículo típico, el coche, o la moto y ver que hay alternativas como es la bicicleta. Hay una serie de actividades que ahora iremos viendo que yo animo a los alicantinos en general a participar. Es verdad que antes del COVID la participación era alta. El año pasado tuvimos que hacer una participación ya más reducida y por lo tanto fue muy distinto y este año hemos abierto un poquito la mano, pero no mucho, ¿vale? porque, por ejemplo, una de las cuestiones importantes como es la ciclovía, antes se montaban stand, había allí empresas que representaban a determinado mundo relacionado con la bicicleta, por ejemplo, había actividades también infantiles y, lógicamente, este año todavía eso lo vamos a tener que tener todavía congelado porque no se dan todas las condiciones para que podamos tener mucha gente y que haya aglomeraciones. ¿De qué aforo estamos hablando, más o menos? No, vamos, desde lo que es la ciclovía, si no me equivoco, está entre 200 y pico, 300, no mucho más, ¿vale? Porque, lógicamente, antes había bastante más personas, o sea, el triple prácticamente. Ten en cuenta que en esa ciclovía, pues, aparte de disfrutar del litoral cantino y del buen clima que nosotros solemos tener y del esfuerzo que hay que hacer para subir la cantera, pues, teníamos actividades, ya digo, a nivel infantil, actividades de taller de bicicleta, había empresas que se reunían allí y se presentaban su producto, también había regalos para la gente que allí aparecía, bueno, en general era una actividad donde la gente disfrutaba de todo lo que allí había. Claro, aún están a tiempo porque faltan algunos días para que se celebre esta ciclovía, ¿cómo se pueden apuntar esas personas que nos están viendo y se quieran animar? Sí, a través de la página web, no me acuerdo ahora mismo, la tienes tú ahí, creo, alicantemovilidad.es, creo que es, y en todo caso ahora la diremos, y se pueden todavía apuntar tanto a esa actividad como se pueden apuntar a otras actividades que hay, como la de ir al trabajo en bicicleta, como la gincana de las Torres de las Huertas, luego, aparte, podrán ir a hacer actividades a través de circuitos peatonales, podrán también acudir a talleres de reparación de bicicletas que vamos a llevar a cabo en distintos sitios de la ciudad, va a haber un sinfín de actividades con premios también, por ejemplo, el participar a través de Instagram en voy al trabajo en bicicleta, el tema, como digo, de la gincana de las Torres de las Huertas, que es precioso, porque es toda la zona de vista hermosa, donde estaban las famosas torres de la Huerta que vigilaban las posibles invasiones que pudiéramos tener, que por cierto las teníamos porque, como bien sabes, al ser una ciudad litoral, atractiva y mediterránea, pues lógicamente nosotros, como yo siempre digo, somos una ciudad acostumbrada, entonces eran invasiones, ahora son otras invasiones distintas, que son las turísticas, que nos vienen muy bien, pero bueno, las Torres de las Huertas, la verdad es que es un paraje muy bonito para poder disfrutar de la bicicleta en ese sentido. A los vecinos de Alicante, como bien dices, también a los turistas les gusta este tipo de actividades y normalmente la acogida es grande, no solo la ciclovía, que parece lo más llamativo. Sí, no, 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 en general, porque, por ejemplo, mira, tenemos actividades en colegios también, que participa la gente joven, estamos trabajando en fomentar eso precisamente, vamos a hacer proyectos nuevos en relación al carril bici, a trayectos de poder ir en bici, estamos trabajando en la zona del Cabo de las Huertas ahora para que los diferentes colegios puedan ir en bicicleta a través de un trayecto. En definitiva, por ejemplo, mira, estamos ya a punto de adjudicar una concesión para la bicicleta eléctrica, en este caso sobre todo, porque aquí en Alicante sabes que hace años hubo una actividad, una concesión que era de bicicletas, pero lo que no se dan cuenta la gente o las empresas no se dieron cuenta, es que Alicante tiene dos partes bien definidas. Está en cuesta, está en cuesta. Efectivamente, la ciudad está dividiendo en dos partes, la zona litoral y la zona alta, digamos, que están unidas por tres avenidas, como puede ser la avenida Gijona, la avenida Alcoy, la avenida Salamanca, y ya no hablo de la cantera. Imagínate a las tres de la tarde salir de trabajar y subirte esas cuestas. Y más en agosto. Efectivamente. Entonces, bueno, pues aquello no fue bien recibido, no se utilizó y las empresas se fueron. ¿Qué es lo que queremos ahora? Que vengan empresas con bicicletas eléctricas. Por lo tanto, vamos a tener un periodo de dos años que va a hacer una prueba de piloto, y ya, bueno, pues si la respuesta ciudadana es positiva, pues entonces ya haremos una concesión en tiempo y forma, como se dice. Pero lo que queremos es que la gente tenga la oportunidad de coger una bicicleta, imagínate en la Rambla, y poder subir la avenida Alcoy, ayudada por esa parte eléctrica, que va a favorecer el que, aparte de que haya sitios ya no sean en la ciudad donde no sea necesario usar esa parte eléctrica, pues lógicamente que haya más gente que se anime a utilizar la bicicleta, y máxime en una ciudad como es Alicante con el tiempo que tenemos. Tú vas a Valencia y hay una cantidad importante de bicicletas, lo que pasa es que no hay ni una sola cuesta, con lo cual es muy fácil, y el Che es muy parecido también. ¿Sabes el problema, José Ramón, que es que yo no sé llevar bicicleta? Bueno, pues tendrás que aprender, ¿eh? Tendré que aprender, voy a ir a la ciclo y aprendo. Porque eso es una alternativa, como dicen, ecológica, sostenible, y bueno, en resumen estamos trabajando, porque aparte de la Semana de la Movilidad, y va unido a todo lo que estamos haciendo, estamos peatonalizando los fines de semana, tanto la cantera como la zona de la Plaza del Ayuntamiento, Altamira y la Rambla, estamos trabajando en la peatonalización del centro tradicional, en otras áreas de la ciudad también. En definitiva, estamos trabajando en lo que es la movilidad sostenible. Yo entiendo que haya gente que vea que a lo mejor no avanza suficientemente, pero yo te digo una cosa, mira para atrás, y desde luego la actividad que se ha hecho en estos tres últimos años ha sido muy importante en ese sentido. Alicante no se puede cambiar de la noche a la mañana. Nosotros aquí, yo recuerdo como anécdota, cuando vas a Madrid, eso te habrá pasado a ti, algún amigo familiar, y decir, nada, vamos andando que la boca de metro está ya a la vuelta. A la vuelta, llevas media hora andando y dónde está la boca de metro. Y aquí, para ir de aquí a un kilómetro, pues te coges el coche. Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Y lógicamente eso se cambia, favoreciendo la movilidad sostenible y además, por ejemplo, incentivando el uso del transporte público, que tenemos un buen transporte público en la ciudad de Alicante, bien por el tram, bien por el bus. Pues hombre, hay que animar a la gente. Hablabas de peatonalizar el centro. Además, en esta semana de la movilidad también vais a descubrirle a las personas interesadas algunos itinerarios peatonales, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, sobre todo los relacionados con el barrio, con la zona centro, con la zona de la Ereta, del Castillo. Pues es que Alicante, yo, el otro día una de mis hijas decía, papá, he descubierto el barrio, el casco antiguo, ¿no? O sea, impresionante. Hay mucha gente que no conoce el barrio, pero cuando digo el barrio es la zona de San Roque, la zona de Santa Cruz, ¿no? Que va a la procesión a lo mejor un miércoles, pero va por abajo, no va por arriba. Ahora mismo hemos inaugurado, bueno, hemos puesto en marcha una pasarela hace unos meses ya, que va de la parte de la prolongación de Alfonso del Sabio, en frente de los bomberos, que ya no es esa cuesta importante que había y con lo cual favorece mucho el que puedas acceder directamente desde la prolongación de Alfonso del Sabio de Avenida Jaime II al barrio. Y la verdad es que es un placer poder pasear, porque es muy bonito, lo tienen muy cuidado los alicantinos que allí viven y la verdad es que yo invito a conocer. Y luego hay otros trayectos también importantes, hay sendas también, que por cierto el ayuntamiento tiene ya editadas, como son sendas ya semiurbanas, por ejemplo en Vista Hermosa, en la zona del castillo, ver todas las sendas que hay ahí, en fin, hay multitud de actividad que se puede hacer. Oye, pues animamos ya desde aquí a todo el mundo a que lo haga, pero me gustaría volver otra vez a una cosa que has dicho, no la he pasado por alto, pero tampoco te quería interrumpir, la peatonalización del centro de la ciudad, cómo se va a desarrollar y cuáles son los tazos que os habéis fijado. También porque la gente, bueno, pues como tú decías, quieren ya agilidad, pero bueno, las cosas de palacio siempre van despacio, no es fácil. Y el objetivo principal, cuando hablamos de la peatonalización del centro tradicional, para que a todos se les quede la finalización, que tardará unos años, es la delimitación, digamos, es Afonso el Sabio, la Rambla quedará peatonalizada, las planadas, será el límite también de cierre, y Gadea Soto, con lo cual esa manzana quedará peatonalizada. Vamos a ver, quedará como en otras ciudades, yo he estado recientemente en el norte, como por ejemplo en Oviedo, donde se ha peatonalizado el centro, con el acceso a los residentes, a sus garajes, a los hoteles, a los vados normalmente, y luego se establecerá un periodo, un horario, digamos, de carga y descarga, pero preferentemente se hará esa peatonalización, como digo, del centro tradicional. La primera fase, que es la que vamos a empezar ya este fin de año, el proyecto ya está en licitación, por lo tanto, vamos a empezarlo ya, será en la Avenida Constitución Bailén, con una reforma, conjuntamente trabajándola con la Concejalía de Urbanismo, de la zona de Ruperto Chapí. Esa será la primera zona. Ahí habrá plataforma compartida, es decir, será peatonal, pero en un momento determinado podrá utilizar, por ejemplo, los servicios, imagínate la cabalgata de los Reyes Magos, o Semana Santa, o Hogueras, está la Rambla llena, Dios no lo quiera, pero hay cualquier incidencia, bueno, por los vehículos de emergencia pueden entrar por Constitución Bailén, ¿vale? O sea, al final es algo necesario. Efectivamente. Y luego, sí quiero mandar un mensaje, sobre todo a los vecinos, de tranquilidad. Yo siempre vengo diciendo que peatonalización no es igual a veladores, ¿vale? O sea, quiero decir, hay que intentar conciliar el derecho al descanso y el derecho al ocio, pero desde luego, la peatonalización no significa que va a haber veladores por toda esa zona. En principio, como digo, vamos a empezar con esa primera fase, luego habrá una segunda fase que incluye también Rambla y la plaza del ayuntamiento. De momento, estamos estudiando la posibilidad de restringir el tráfico privado, con lo cual, solamente sería transporte público, taxis y el acceso a los hoteles o a los vados correspondientes, ¿vale? En la zona final de lo que es la perdonación del centro, pues lógicamente habrá tres vías que darán acceso directo. Hay una que es importante, que es la calle del teatro, que lógicamente seguirá teniendo autobús, ¿vale? Y además, el acceso por Duque de Zaragoza al parking de la Rambla, que eso es necesario, que tenga una cierta, una cierta facilidad de acceso, puesto que la gente también, habrá gente que tenga que aparcar el coche en ese parking, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a, esto es un proceso, es una, en principio, hay un presupuesto de 10 millones de euros para la peatonalización total y se supone que será, yo calculo que el completo antes de 8 años no va a estar terminado. Bueno, habrá que esperar, oye. Bueno, es que, quiero decir, la transformación de la ciudad no se puede hacer de la noche a la mañana, sobre todo, no ya por las obras, sino por también la adaptación de los vecinos, ¿me entiendes? Hay vecinos que estarán preocupados de dónde dejo mi coche, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión que tenemos también estudiado, hay suficientes aparcamientos, subterráneos o aparcamientos en altura, en toda esa zona, en fin, es una cuestión que, lógicamente, la primera fase que es la que vamos a hacer ya es Constitución Bailén, que ahí no hay ningún problema en ese sentido. Pues muchísimas gracias, José Ramón, no creas que te voy a despedir ya, porque antes te voy a pedir algo que no me gusta hacer, pero que yo creo que hoy lo merece y es que invites también a la gente, ya que hemos venido a hablar de la Semana de la Movilidad, a que participe de todas las actividades que se van a desarrollar, recordamos, del día 16 al 22. Pues sí, yo creo que es un momento importante que los alicantinos, como he dicho al principio, puedan disfrutar de la ciudad y puedan disfrutar de la ciudad sumándose a esta Semana de la Movilidad, sobre todo, en bicicleta, porque es sano, es saludable, facilita también el tema ecológico y, por lo tanto, es sostenible. Con lo cual, yo invito a todos los alicantinos que quieran sumarse a que entren en la web y se apunten, tanto para la gincana de la huerta como para la ciclovía y para todas las actividades que tenemos. Entonces, yo, hasta ahora, la respuesta ha sido siempre positiva. El año pasado, por la razón que todos conocemos del COVID, fue menos, este año un poquito más, pero bueno, hay sitio para todos y la gente, estoy seguro de que va a disfrutar, va a haber un sorteo en la ciclovía de tres bicicletas, que es importante también decirlo, igual que en Instagram la foto que voy al trabajo va a tener un premio también de 150 euros en un pack, bien de hotel, en fin, para el ocio y yo creo que es importante que los alicantinos se sumen a esta semana de la movilidad. Pues ya lo han escuchado, es que yo creo que no se le puede añadir más recordarles, bueno, pues pueden ganar tres bicicletas una noche de hotel con cena, todo en un pack y solo por participar ir en bicicleta al trabajo. Efectivamente, así es. Hacer lo que mucha gente ya hace, encima, remunerado. Las tres es sano, sostenible y seguro. Muy bien, muchísimas gracias, José Ramón, por haber estado esta tarde con nosotros, seguro que nos vemos y bueno, espero ya que cuando te veas sabéis montar en bicicleta. No, yo monto, ah bueno, tú, porque yo sí hago bicicleta ya. ¿Has visto? Yo hago bicicleta. Para que luego digas. Gracias, José Ramón. Nada, encantado, Carlos. Y nosotros nos vamos, pero no nos despedimos de la esplanada porque seguimos con el programa, pero tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con un tema muy interesante, el día de la prevención contra el suicidio. ¡Gracias!